Gracias, Presidenta. Miren, yo voy a romper este, digamos, vicio de estarnos atacando. Yo tengo muchas opiniones, muchas, de la irresponsabilidad que a mi juicio significa no por mi persona. Aquí estoy, por si no se han dado cuenta, y aquí estamos los senadores. Y también estuvimos ayer, pero nos parece irresponsable que se exponga a un contagio nacional exponencial. Si ustedes analizan lo que pasó en Corea del Sur, hubo un paciente 31 muy famoso. Ese paciente 31 tenían medio controlado el asunto y tuvo contacto con mucha gente. Y por ese contacto se fue exponencial. Más allá de lo que nos pase a cada uno de nosotros, eso no es lo principal. Lo principal es, ¿de dónde viene cada uno de ustedes? ¿De un estado? ¿Cómo llegaron aquí? Por avión, ¿verdad? Por un aeropuerto. ¿Están seguros que no van a contagiar a nadie si aquí los contagió alguien? Nada más en el tiempo que hemos estado aquí, yo he sabido de tres compañeros que han estado expuestos. Una compañera y dos a un mismo avión con gente contagiada. No es responsable que de aquí vaya a salir un foco de infección en todo el país. Hay una opinión del subsecretario, ustedes la respetan, nosotros no, porque es el mismo subsecretario que no ha podido evitar que el presidente ande besando y abrazando gente. Pero más allá de eso, va a llegar un momento, ellos mismos aceptan, en donde ya van a recomendar que no se pueda juntar este Senado. ¿Es correcto que el Senado cierre la cortina? No, no, no es correcto, ni cuando llegue la crisis sanitaria, compañeros. Entonces, si en lo otro no nos podemos poner de acuerdo, en eso sí pongámonos de acuerdo. Está mal lo que votaron ayer, la Cámara de Diputados ahí andan bien apurados y ya votaron irse a sus casas. Ya ayer les votaron aquí, no sé si se dieron cuenta, pero votaron, que ya no van a sesionar en tres sesiones. Oigan, está mal eso, ayer se votó. Eso no queremos, eso no es la alternativa. El Senado debe de seguir funcionando, solamente que, según nosotros ya, según ustedes, cuando llegue la orden del subsecretario está bien, pero en ese momento debe de haber una manera de sesionar, compañeros. Senador, no estamos en la discusión del dictamen, por favor. Senador, concluya, concluya. No, no hay una… ayer no debatieron esto. Senador, no son diálogos, concluya, por favor, porque no estamos en la discusión del dictamen. Está muy bien, presidente, mire, no quiero desviar el tema, pero yo le ruego a usted, le ruego a usted con respeto que cumpla el reglamento. Usted ha estado tomando decisión. Eso es lo que estamos tratando de hacer, senador. Y me aludieron y dice, cuando no quede duda, y el señor me aludió. Entonces, bueno, si no quieren una solución, adelante, con sus gritos y sombrerazos. Nosotros aquí vamos a estar… Le ruego que concluya, senador. No de valientes, tontos, para contagiarnos y que entonces cierre el Senado. No, esa es una estupidez, por Dios. Senador, le ruego que concluya, porque no son diálogos. Sí, trabajar. Y aprobar cosas. Senador, le ruego, por favor, que concluya. Sonido al escaño de la senadora.